Otro escándalo dentro de la administración de Volodymyr Zelensky y es que el mandatario ucraniano decidió publicar una foto de un guardaespaldas que curiosamente vestía un emblema nazi de la Waffen SS. En ese sentido entonces básicamente lo que atinó a ser el mandatario es publicar y después borrar. Sin embargo estas prácticas no son nuevas dentro de lo que ha significado diferentes acciones que ha tomado Zelensky y para algunos esta primera postura que tuvo el Kremlin cuando dijo que una de las intenciones por parte de la administración de Vladimir Putin era supuestamente desnasificar territorio ucraniano para algunos era una situación descabellada o desconectada de la realidad. Sin embargo aparentemente siguen saliendo pruebas y problemáticas que incluso dentro de la propia Unión Europea el Consejo Europeo en un reporte dijo que lastimosamente las ideologías de ultraderecha y sobre todo de los grupos más radicales significaban uno de los principales desafíos de Europa para poder mantener la paz en la región. Lo cual demuestra evidentemente que existe una cierta inquietud por lo que está sucediendo en diferentes territorios. De hecho en este análisis que hizo el Consejo Europeo se hablaba obviamente de zonas como las ex repúblicas soviéticas y evidentemente se habla también de Ucrania. En ese sentido algunos están validando las acciones de Vladimir Putin tomando en cuenta lo que está empezando a salir a la luz. Sin embargo para otros la situación va mucho más allá de simples ideologías. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky vuelve a captar las críticas de la comunidad internacional por publicar simplemente una foto. En realidad es una foto suya donde está acompañado por un soldado ucraniano que viste uno de los emblemas de las SS nazis. Las imágenes fueron posteriormente eliminadas de su propia cuenta en las redes sociales. La foto que fue tomada durante la visita de Volodymyr Zelensky a la ciudad de Isim ocupada por las tropas ucranianas tras el repliegue ruso. En la imagen se observa un soldado ucraniano del Totens Foss, es decir Calavera, el emblema de la tercera división de las Waffen SS, la unidad de élite paramilitar neonazi al servicio de Adolf Hitler. Ahora en la imagen que fue posteriormente eliminada de sus cuentas en las redes sociales, aunque quedó una publicación compartida y base de las fotos, ya empieza a generarse fuertes críticas a lo que significa esta decisión por parte de Zelensky de primero no tomar medidas al respecto con lo que está pasando y segundo intentar acallar un secreto a voces que lastimosamente sucede dentro de territorio ucraniano. Ahora, no es la primera vez como comentábamos que el jefe de estado ucraniano cae en una situación similar. El pasado 9 de mayo de este año, cuando en el espacio postsoviético se celebraba la victoria sobre la Alemania nazi, Zelensky publicó sus felicitaciones acompañadas con fotos de soldados ucranianos, entre los cuales curiosamente había un combatiente que llevaba otro tipo de emblema de, en este caso, simbología nazi. Luego, también lo modificó y obviamente la publicación tuvo que ser eliminada esta foto en concreto. Con eso, sin embargo, se empiezan a validar ciertos temores que existen por parte de Rusia y por parte de algunos países obviamente contrarios a la administración de Volodymyr Zelensky, hablando de la famosa desnasificación de Ucrania. En ese sentido, para muchos expertos, las declaraciones también de diferentes embajadores y diplomáticos ucranianos ponen en tela de juicio lo que realmente significa entonces esta situación para la administración de Volodymyr Zelensky. Recordemos que sucedió con el embajador de Ucrania en la administración alemana y claro, después fue retirado de Alemania y puesto en un cargo de representación, en este caso, de las relaciones exteriores de toda Ucrania, lo cual no es un castigo, es más bien una suerte de premiación, pero no exactamente por las palabras que dijo, pero sin embargo, aparentemente no se tomaron en cuenta para darle este tipo de reconocimiento, lo cual nuevamente empieza a generar ciertas suspicacias y ciertas dudas de a quién está apoyando Occidente. En un segundo punto igual de importante debemos comentar que ya diferentes entidades y también funcionarios empiezan a criticar las sanciones de Rusia y las empiezan a tildar de, en este caso, ineficaces. En ese sentido, ya habíamos comentado previamente que, por ejemplo, las fuerzas políticas que van en contra de lo que sería el oficialismo en diferentes países de la Unión Europea, como es el caso de Francia con Marine Le Pen en contra de Emmanuel Macron, ya habían criticado esta situación, pero el hecho de que ahora lo empiecen a hacer diferentes funcionarios, es decir, gente que está trabajando en el cargo, empieza a generar diferentes situaciones complicadas. En ese sentido, Salvini, que es básicamente el jefe del partido italiano de derecha, empieza a decir que la Unión Europea está manteniendo sanciones contra Rusia que no son eficaces. Así lo ha dicho Mateo Salvini en las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que obviamente han sido impuestas tras la decisión de Vladimir Putin de terminar invadiendo Ucrania. De hecho, se dice que en este tipo de acciones el propio político insiste en que la Unión Europea, en este caso, deba proteger a los trabajadores italianos de a pie a los trabajadores de otros países y obviamente darles cierta protección que en este caso se estaría olvidando por intentar, entre comillas, ayudar a la administración de Volodymyr Zelensky. Al final del día, son precisamente los ciudadanos los que terminan pagando estas medidas restrictivas. Y esto es lo que ha dicho el propio funcionario. En vísperas de las elecciones parlamentarias del 25 de septiembre, en Italia, el exministro del interior y líder de la Liga, Mateo Salvini, habló sobre la crisis energética en esta declaración de autocracia de Hungría y de las sanciones antirrusas. Según los últimos sondeos, una coalición liderada por el partido nacionalista Hermanos de Italia y Forza Italia, que también incluye obviamente a la Liga, ganaría las elecciones. Sin embargo, las posiciones de los partidos de la coalición difieren en una serie de cuestiones, pero el hecho de que se pueda llegar al cargo, tomando en cuenta que en esta situación se están criticando las posturas y las sanciones aplicadas a Rusia, demuestra pues que el descontento no es solamente de un grupo, en este caso, como hemos dicho, de lo que es una fuerza opuesta al oficialismo, sino más bien que es de opinión pública. De hecho, ya hemos visto que diferentes ciudadanos italianos hicieron una suerte de manifestación en contra de las sanciones rusas. Y claro, en ese sentido, lo único que atinó a decir Italia era que esto había sido promovido por fuerzas en el extranjero. Ahora, Salvini considera que el país en realidad no hay un consenso sobre las sanciones antirrusas. De hecho, aunque Meloni, que es la principal aspirante a primer ministro de Italia, apoya las medidas restrictivas contra Rusia, Salvini las termina calificando de ineficaces, lo cual demuestra una división ante un partido que todavía no es gobernante, pero que potencialmente lo podría terminar siendo. Ahora, se dice que en este sentido ya empiezan a salir diferentes funcionarios de diferentes países de la Unión Europea a tomar este tipo de medidas, en este caso no restrictivas, es decir, no se alejan de lo que está solicitando Occidente, pero sin embargo empiezan a cuestionar las series de medidas que se han terminado aplicando. En ese sentido, también debemos recordar que hablar de Hungría, de lo que hace un momento comentábamos con respecto a lo que dijo el propio Salvini, es reconocer por ejemplo que Hungría en un primer momento dijeron que ellos iban a comprar el gas e iban a pagar rublos sin ningún problema, y claro, en ese sentido, Ursula von der Leyen fue la primera en salir al frente a decir que no podían hacer eso. Sin embargo, después obviamente la respuesta de Viktor Orban fue bastante contundente, que lo podían hacer porque tenían previamente acuerdos bilaterales, es decir, acuerdos en los que no estaba inmiscuida la Unión Europea, pero sí Rusia y el país en cuestión, lo cual demuestra pues que existe una división incluso dentro de la propia Unión Europea. Ante este escenario y tomando en cuenta las palabras de Salvini, ¿qué opinas tú? ¿Por qué empiezan a salir diferentes opositores, diferentes funcionarios, diferentes políticos al frente a decir en este caso que ya están cansados de las sanciones a Rusia? ¿Esto significa un cambio? ¿Hay que esperar a las elecciones? ¿O es que al final, por más de que se cambie de mandatario, va a seguir siendo la misma línea de Occidente, la línea que obviamente traza Estados Unidos, la que se va a seguir cumpliendo? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.